hola buenas tardes otra vez transmitiendo desde el mercado de flores y plantas de cuamanco xochimilco su amigo figuero orquídeas hoy les va a compartir las floraciones de otoño empezamos con estas hermosas invidia esta es una planta madre es una color amarilla luego aquí seguimos con esta hermosa sin vídeo este es un color de colección es como entre roja o salmonada un color muy muy hermoso de colección es una hermosa sin vídeo por acá tengo otra que está en plena floración este es color rosa una hermosa sin vídeo luego por acá tenemos esta hermosa licaste alba de casta esquinera alba una tulubnia hermosa población luego por aquí tengo una catlella roja hermosa catlella roja en plena floración luego por aquí tengo un propio pide un complexo también a punto de florear un propio pide lo insigne también a punto de florear esta hermosa estela y yo también a punto de florear pues ahorita tenemos estas exploraciones o pañales su amigo figuero orquídeas desde el mercado de cobres y plantas de cuamanco xochimilco les mando un fuerte saludo que tengan una hermosa tarde